Es mentira que Silvano haya cumplido las promesas con el sector migrante. Su administración fue un fracaso total. Así lo comentó Reveriano Orozco Sánchez, presidente del Frente Independiente por los Derechos de los Migrantes, al ser cuestionado por una evaluación para el actual gobierno del Estado. Absolutamente negativa, definitivamente muy negativa. Yo creo que una de las grandes torpezas de Alfredo Ramírez Bedoya es precisamente esa, que ve los resultados que se presentan por parte de la anterior administración y eso le da un poco el pensar que puede desaparecer la Secretaría. Con Silvano Aureoles, él prometió 10 puntos en campaña para beneficio de los migrantes. No cumplió, no los cumplió, los quedó de haber dos diez casi diríamos, porque los que cumplió, los cumplió mal. Nos permitió que por primera vez llegara un auténtico migrante a la Secretaría, José Luis Gutiérrez, originario de Sitio, y nosotros lo apoyamos con todo siempre, pero créanme que es la peor administración de la Secretaría que se ha tenido. En cuanto a la visita que tuvo Silvano Aureoles al país vecino, el migrante reconoció que fue un viaje sin sentido y ocultando que los compromisos no se cumplieron. Asimismo, recalcó que el pasado secretario del migrante, José Luis Gutiérrez, tuvo la peor actuación que se ha tenido en la dependencia, pues no brindó datos o apoyos reales a los migrantes durante su paso por la dependencia. Pues a mí me gustaría que dijera cuáles, porque como les digo, puso a José Luis, pero fue un fracaso total. Para nosotros, que siempre pedíamos la posibilidad de que un migrante fuera el representante de la Secretaría de Migrante, creo que eso lo pasamos a segundo término. Reconocemos que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán permite o da la opción al gobernador que decida quién será el representante, y así lo consideramos que es lo mejor, porque si pone a un migrante, como fue el caso de José Luis, nos coarta la posibilidad de hablar directamente con él y va a decir, pues ahí tienen lo que ustedes querían. Queremos resultados, nosotros no queremos que tengan figuras ni apoyamos caudillismos, apoyamos la necesidad de que los migrantes michoacanos, que somos millones en Estados Unidos, tengan un servicio de calidad para sus necesidades personales. Yo digo ahorita en Estados Unidos, es el momento más cercano de que se logre una reforma migratoria para todos nuestros paisanos que carecen de documentos para vivir y trabajar en Estados Unidos. ¿Estará el gobierno del Estado de Michoacán en capacidad para apoyarles, con agilizarles los trámites burocráticos y con documentos que pudieran necesitar en un momento determinado todos estos nuestros paisanos? ¿Ustedes han visto las cifras? No, no acostumbro a utilizar las cifras porque no tenemos, fíjense, ni siquiera un estudio serio que nos diga cuántos michoacanos realmente existimos en Estados Unidos, que es el país que más migrantes tiene. Para finalizar, mencionó que incluso el gobierno del Estado desconoce el verdadero número de migrantes en el país vecino, por lo que denota un evidente abandono a este sector de la población, el cual es uno de los más importantes para la economía y desarrollo de Michoacán. Michoacán, Josué Vidales en las imágenes, Carlos García, Noti 13.